¿Qué es la Unidad de Capacitación de la Sección de Recursos Humanos? Esta actividad es fruto de la buena voluntad y de la disposición de un sinnúmero de colegas. Yo quiero agradecer especialmente a Andrés Yañez de la División de Estadística por habernos puesto en contacto con Felipe Tobar del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y al mismo tiempo a Gideon, que fue quien levantó esta idea. Y por supuesto al equipo de la Unidad de Capacitación, quienes han, a través de la organización y de hacer converger estas voluntades, han hecho posible esta actividad el día de hoy. Bien, es súper importante que nosotros, la comunidad cepalina, se pueda dar estas pausas para reflexionar. Para mirar el contexto en el cual estamos realizando nuestro trabajo y de tal manera poder ir sintonizando la radio con las nuevas tendencias. Y así también con los nuevos temas que, por cierto, harán que nuestro trabajo tenga un valor agregado o que podamos hacer diferentes profundidades en las reflexiones de nuestro trabajo cotidiano. Bueno, sin más, yo reitero este agradecimiento. Esto es una actividad piloto que va a ser parte del plan de trabajo de diversos equipos para el próximo año. Y bueno, esperamos que nos sigan apoyando con su asistencia a este tipo de actividades, porque en la medida en que tengamos esta presencia de ustedes, el feedback, la participación, las preguntas y todo, la conversación que se va a dar al final de la actividad, esto enriquece enormemente este tipo de iniciativas. Así que muchas gracias, Francisco. Alberto, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, amigos, colegas. Bienvenidos al primer encuentro de Tecnobation Talks. Esto lo descubrimos como hace un año buscando iniciativas y formas que podíamos enfocar o reenfocar las labores de nuestra unidad hacia las divisiones sustantivas. Y en eso encontramos a Tecnobation Talks, del cual les quiero hablar breves segundos, breves minutos, mejor dicho, antes de dar a nuestro invitado a Felibe. Como bien mencionó Alberto, en septiembre de 2018 salió la estrategia de nuevas tecnologías. La estrategia del secretario general, lo cual para nosotros ha sido muy importante porque de una u otra forma enlaza con lo que estábamos trabajando y nos da pie para esta iniciativa. En definitiva, el secretario general nos llama a innovar, nos llama a buscar nuevas formas en que nuestro servicio de alguna manera ayuda a los objetivos de desarrollo sustentable. Y en ese sentido, la tecnología es parte fundamental de esta labor. Hemos colocado ahí algunas reflexiones que hace el secretario general al respecto. Y por lo tanto, la capacitación es importante. El hecho que hagamos llegar a cada uno de ustedes las diferentes formas que la tecnología puede ser utilizada. Y Tecnobation Talks nos ayuda en esta fase a acercar el mundo de la tecnología a las divisiones sustantivas, aprendiendo de ella y en definitiva dándonos oportunidades. Y estas oportunidades es las que de alguna manera queremos establecer y ayudar a ustedes a comprender la tecnología y a obtener ideas para los ODS. Por lo tanto, lo que estamos abriendo es una oportunidad, una oportunidad a CEPAL en términos de buscar nuevas opciones en que podemos aplicarla. Y qué vamos a ver en estas conversaciones, básicamente todo lo que se refiere a tecnologías emergentes e innovación. Todas las sugerencias de temas para estas reuniones que pensamos hacer en forma más frecuente durante el próximo año son bienvenidas. Les anuncio de inmediato la segunda reunión de este año, que va a ser celebrada el 11 de diciembre con el Instituto Milenio Fundamento de los Datos, que son seis universidades que participan en este grupo y que en definitiva nos van a hablar de otro tema interesante para todas nuestras divisiones. Aquí quiero brevemente mencionar los contactos, bueno, Amelia Craig, y básicamente el contacto en STIC, que estará abierto a todas las sugerencias de parte de ustedes, de manera que podamos de alguna manera canalizar sus inquietudes y apoyar en esta labor. Bueno, sin más quiero dejar con ustedes a Felipe, no va a leer el currículum de Felipe, pero en definitiva él trabaja en la Universidad de Chile y es profesor adjunto de ella. Felipe nos trae hoy día un tema muy importante que corresponde a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar y qué oportunidades nos da y de manera de tener claridad desde su definición hasta las posibles aplicaciones. Sin más, quiero dejar a Felipe y hacer una aclaración. Las charlas son grabadas, posteriormente van a ser subidas al sitio Text Events y la sesión de preguntas y respuestas que se realiza al final es sin grabación. Por lo tanto, de manera que ustedes puedan participar sin ningún inconveniente en esa parte. Felipe. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Bien, siempre es un gusto venir a la Cepal. Veo varias caras conocidas, algunos alumnos de los cursos que hemos dado acá durante este año y el año anterior. Siempre un gusto colaborar con lo que ustedes hacen y intercambio de ideas que es súper enriquecedor acá. Los voy a aburrir una vez más algunos hablando de esto. Ya he hablado un poco en los cursos, pero no de forma tan general como vamos a ver en esta charla. Traje algunos regalitos del CMM, si quieren tomar después del centro. Hay un tríptico explicando algunas cosas y unos lapicitos. Bueno, primero, les quiero contar por qué yo estoy hablando de inteligencia artificial. ¿Y qué hago yo en relación a inteligencia artificial? Yo soy ingeniero eléctrico y trabajo en el Departamento de Ingeniería Matemática y en el Centro de Modelamiento Matemático. En el departamento hacemos un poco más de clases e investigación fundamental. En el centro hacemos investigación aplicada y transferencia tecnológica. Y la mayoría de los proyectos en los cuales yo estoy involucrado en el Centro de Modelamiento Matemático son basados en inteligencia artificial, análisis de datos y aprendizaje de máquinas. Yo estoy muy cercano a eso porque mi área de investigación fundamental también es esa. Entonces, es una posición súper enriquecedora para mí porque puedo aplicar las teorías que vamos desarrollando a problemas de contingencia nacional y no separo las áreas como a otros les podría pasar en la misma situación. Entonces, les quiero partir. La presentación va a tener aproximadamente, se puede dividir en tres partes. Primero vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Vamos a enmenuzar un poco el término para ver de qué estamos hablando. La segunda parte es cómo llegamos a construir una inteligencia artificial. Y la tercera parte es una discusión de cuáles son las consecuencias sociales que estos motores de inteligencia artificial pueden tener. Entonces, en la definición de inteligencia artificial, me gustaría hacer la distinción entre dos tipos de inteligencia artificial que se pueden entender en base a la percepción de la palabra artificial. Una cosa artificial puede ser artificial en dos sentidos. Puede ser artificial porque su construcción es artificial, fue creada en un laboratorio, pero es indistinguible de su contraparte natural. Suena un poco abstracto, pero voy a dar un ejemplo. Y el segundo caso es algo artificial porque independiente de cómo fue construido, su esencia es artificial. Y un ejemplo viene ahora. Supongamos sangre artificial. Si uno sintetiza sangre, replica la composición y la estructura molecular de la sangre en un laboratorio, uno va a construir sangre artificial. Y es artificial porque fue construida de forma artificial en un laboratorio. En el momento de usar esa sangre, si tengo un accidente, pierdo sangre y estoy con riesgo vital y necesito una transfusión y no hay sangre natural, pero está la sangre artificial, uso la sangre artificial y salgo del estado de peligro. Y la sangre artificial cumplió rol de sangre propiamente tal. O sea, no era de una categoría inferior porque era artificial. Sin embargo, nos referimos a esa sangre como sangre artificial porque no es natural simplemente. Fue construida por el humano en un laboratorio. Por otro lado, pensemos en una mascota artificial ahora. Una mascota artificial puede ser esta mascota virtual que había hace unos años, el Tamagotchi. O los Aibos, que son unos robotitos perritos como de este porte, de Sony. Tienen distintas finalidades estas mascotas artificiales. Acompañar niños o hacer simulaciones en laboratorios de investigación de robótica. Acompañar a gente que necesita una mascota pero no puede tener una mascota donde vive. Entonces cumplen ciertos objetivos, pero nadie pensaría que esa mascota va a cumplir todos los requerimientos de una mascota natural. Entonces, es una mascota artificial, pero a diferencia de la sangre, no se le pide que cumpla todos los requisitos de su contraparte natural. Entonces, si aplicamos esta distinción de la palabra artificial, una es la neta... O sea, es artificial porque su construcción es artificial, pero una vez que está construido es indistinguible de lo natural, versus algo que fue construido artificial y su rol siempre permanece artificial. Entonces, si aplicamos este concepto a la inteligencia, podemos tener dos tipos de inteligencia artificial, que vamos a denominar como inteligencia fuerte, inteligencia artificial fuerte e inteligencia artificial débil. Entonces, la inteligencia artificial fuerte va a ser una inteligencia sintética, o sea, una máquina que exhibe comportamiento inteligente, que es indistinguible en todo sentido con la del humano. ¿Y qué significa en distinguirles dos sentidos? No solo desde el punto de vista de percepción de esta máquina, o sea, se comporta como alguien inteligente, no hay duda de eso, sino que además internamente tiene procesos de inteligencia humana. Tiene procesos cognitivos, sabe quién es. Y por otro lado está la inteligencia artificial débil, que es un nivel inferior a la inteligencia artificial fuerte, y que desde el punto de vista de interacción con este ente sintético, uno podría no distinguir qué es un ente sintético, converso, responde preguntas de texto libre, puede incluso seguramente crear un poema, no sé, pero para mí es indistinguible si es o no una inteligencia artificial o natural, pero dentro de su cabeza no necesariamente hay un proceso cognitivo. O sea, puede ser un conjunto de reglas, pero un conjunto de reglas tan sofisticado que a mí no me permite identificar si es una máquina o no. Entonces, la distinción es súper, súper imperceptible en algunos casos, pero quiero dejar esto claro porque lo que vamos a ver en el resto de la charla son conceptos de inteligencia artificial débil. O sea, no nos importa si existe realmente un proceso cognitivo dentro de las máquinas. Lo único que nos importa es su capacidad en interacción con otros. Esa es la primera distinción. Ahora, vamos a referirnos a ella como inteligencia artificial débil, pero de débil no tiene mucho. O sea, estoy diciendo que es imperceptible, que es un ente sintético. Ya eso es bastante desde el punto de vista técnico. Ahora, quiero analizar el segundo término, la parte de inteligencia. Ya definimos artificial, ahora vamos a definir inteligencia. Entonces, la inteligencia es un término súper difícil de definir. Lo que sabemos es que la inteligencia sí es una propiedad humana, no exclusivamente humana, por algo estamos hablando de esto, que nos ha permitido diferenciarnos del resto de los animales. Entonces, aflora la siguiente pregunta. ¿La inteligencia es algo humano o es algo, o se puede definir de forma objetiva? Si estamos tratando de construir seres inteligentes, y esos seres por definición no son humanos, parece que no fuera algo netamente humano. O uno se podría preguntar, ¿estamos tratando de que las máquinas repliquen algo humano, o algo que es universal, que en particular los humanos también hacen? Implica el ser inteligente tener conciencia, eso como que vuelve un poco a la definición de inteligencia débil y fuerte. Entonces, con esta, no sé si, en realidad es todo lo contrario a una definición, es como abrirnos un poco más a aceptar que hay distintas percepciones de lo que puede ser la inteligencia. Pero tenemos que agarrarnos de algo para poder seguir. Entonces, por inteligencia, o por un ente inteligente, vamos a entender que, vamos a entender lo siguiente, vamos a decir que hay inteligencia en otro, si es que este realiza una acción, tal que si yo la realizase, requeriría un ejercicio cognitivo de mi parte. Entonces, si yo veo a alguien manejar, uno podría decir, manejar no hay que ser inteligente, porque uno maneja de forma mecánica, se te cruza alguien, no piensas en frenar, frena, es autoautomático. Pero si te veo, por ejemplo, resolviendo un cubo Rubik, digo, ah, está pensando, está planeando, está planeando movimientos hacia adelante, lo mismo al jugar ajedrez, entonces yo digo, si yo hiciese eso, yo tendría que pensar para hacer eso. Esas acciones son las acciones que vamos a definir como inteligente. Y esta definición no la inventé yo, es la definición aceptada de inteligencia artificial en el sentido más amplio, si uno quiere, y es lo que definió Turing en 1950, que es conocido ahora como el test de Turing, o el juego de la imitación. Básicamente él dice que no va a definir inteligencia, pero va a presentar un juego, un test, en el cual hay tres integrantes, un interrogador humano, una máquina y un humano. Y tanto la máquina, el sujeto máquina y el sujeto humano se comunican con el interrogador a través de un, puede ser a través de un computador, puede ser a través de una rendija con mensajes, y entran en conversación libre. Pueden preguntar y responder cualquier cosa. Entonces al final del test, si el interrogador humano no es capaz de discernir cuál de los dos participantes era máquina o humano, entonces la máquina de esa triada ha pasado el test de Turing y se considera inteligente. Es súper vago como está definido, en términos generales. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuánto dura? ¿Cuántas veces se tiene que pasar? ¿Con cuántos interrogadores distintos se tiene que aprobar el test para ser efectivamente aprobado? Pero en términos generales, sigue la línea de reconocer en otro sujeto un acto inteligente. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar? Ahora que hemos más o menos acordado una definición de inteligencia artificial, ¿cómo podemos alcanzar esta inteligencia artificial? ¿Cómo podemos construir una máquina que tenga esta inteligencia artificial? Bueno, les voy a contar dos formas. La primera es la forma ingenua, la que a mí me gusta llamar la forma ingenua, que fue la que, de alguna manera, comenzó los desarrollos de inteligencia artificial y que implica destilar nuestra forma de actuar en reglas reconocibles por máquinas. Uno puede pensar en distintas acciones, como dije antes, conducir un auto, seleccionar frutas, frutas buenas y frutas malas, grandes de chicas, rojas de verdes. Entonces, para tareas simples, uno podría desarrollar una versión algorítmica del criterio que uno utiliza. ¿Cierto? No sé, para elegir frutas, yo podría decir, tengo un anillo y si la fruta es más grande que este anillo, es grande, si la fruta es más chica que este anillo, la fruta es chica. Súper simple. Para conducir, se vuelve un poco complicado. ¿Cierto? O sea, ¿cómo construyo reglas para conducir? Hay muchas opciones. Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo para saber qué ropa usar, o en realidad, qué artículo de estos dos usar, cuando salgo a la calle. ¿Cierto? Entonces, no se alcanza a leer, pero yo se los puedo leer. La primera frase dice, pregunta si está lloviendo. Si no está lloviendo, entonces no saco nada de ropa si salgo a la calle. Si está lloviendo, entonces viene otra pregunta. Me estoy yendo por la izquierda. Y pregunta si hay viento o no hay viento. Bueno, si hay viento, entonces llevo un impermeable, porque si está lloviendo y hay viento, no me va a servir de mucho el paraguas. Pero si está lloviendo y no hay viento, entonces llevo el paraguas. Entonces, muchos de nosotros, seguramente, bueno, no es que llueva mucho en Santiago en todo caso, y tampoco hay viento, pero automáticamente hacemos esto sin pensarlo. Entonces, hay un montón de cosas que hacemos automáticamente, y cuando nos encontramos frente al desafío de codificar este criterio en un conjunto de reglas, podemos hacerlo de esta forma. Tampoco es que nos encontremos frente a este ejercicio todos los días, pero bueno, si tuviéramos que hacerlo. Entonces, hay algo que es súper importante de esta forma de lograr inteligencia artificial, que es que el programa por el cual se rige la máquina es interpretable para las máquinas, pero también es como universalmente interpretable. O sea, si yo te paso este programa a ti, tú vas a ver cuál es mi criterio para elegir ropa al momento de salir cualquier día del año. ¿Cierto? Ahora, el problema de esto es que para problemas un poquitito más complicados se vuelve impracticable. Veamos este ejemplo, perdón, este es un caso un poquito más elaborado que es un árbol para clasificar fruta. Entonces, después de tres o cuatro preguntas ya sé cuál es la fruta. Ah, se ve mucho mejor ahí. Bueno, lo tengo que leer. pregunto si es verde o no, si es grande, si es amarillo y puedo clasificar tres, seis, nueve frutas. Entonces, para problemas un poco más grandes se vuelve impracticable. Esto no hay que leerlo todo, yo les voy a contar. Entonces, pensemos en el juego de ajedrez. El juego de ajedrez y otros juegos de mesa es algo que ha motivado súper fuertemente el desarrollo de inteligencia artificial. En el ajedrez hay 10 elevado a 43 posibles tableros. Entonces, vamos a hacer un cálculo rápido de ver qué significaría hacer una máquina que juega ajedrez que ocupe este racional de reglas. Existen 10 elevado a 43 combinaciones distintas de tableros de ajedrez. Independiente de que algunas de ellas nunca se va a llegar, o sea, por ejemplo, todas las posiciones donde no está el rey nunca se va a llegar porque el juego ya habría terminado antes de eso. Entonces, pero en ese orden, o sea, un 1 y 43 ceros después. Un montón. Entonces, un programa de inteligencia artificial para que una máquina juegue ajedrez basado en reglas implicaría, si las reglas son básicas, escribir al menos 10 elevado a 43 líneas, en donde en cada línea dice si el tablero es este tablero, y se muestra el tablero, entonces mueve la pieza que está en la posición C1 a la posición C2. Al menos 10 a la 43. Entonces, veamos qué implica escribir 10 a la 43 líneas. Supongamos que todos los humanos sobre la faz de la Tierra nos ayudan a escribir este programa y cada humano sobre la faz de la Tierra escribe a una velocidad de 10 líneas de código por segundo. Es súper ambicioso. Entonces, toda la humanidad nos está ayudando a construir este programa. Entonces, ¿cuánto nos vamos a demorar? Bueno, el número de instrucciones dividido por la velocidad dividido por el número de humanos, eso da 4.2 por 10 a la 24 años. Y si eso, para tener una noción un poco más tangible, porque sé que me digas 10 a la 10 años o 10 a la 20 años, como que me da lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es 10 a la 15 veces la edad del universo. Entonces, el universo se acabaría antes que termináramos este programa. De nuevo. Y hay algo que ni siquiera mencioné, que es que sabemos las reglas. O sea, para cada tablero es saber exactamente qué hacer. O sea, además hay un gran máster escribiendo las reglas. Entonces, claramente esta no es la forma. ¿Cierto? Hay programas basados en reglas para jugar ajedrez como el famoso Deep Blue. No sé si han escuchado de él. Y usaba esta forma, pero por supuesto que no implementaba las 10 a la 43 reglas. Entonces, ¿por qué no funciona esta forma para problemas más complejos? Porque la forma en que nosotros atacamos problemas no es única. Y no es única porque nuestra representación del mundo no es única. Entonces, pensemos en un ejemplo tan sencillo como estamos en un restaurante con amigos y queremos dividir la cuenta. Entonces, somos siete, por ejemplo, y uno dice, bueno, dividamos en siete partes iguales. El otro dice, saca la calculadora y se complica un poco. Otro divide mental, redondea, súper corto, ahora mismo, diferencia muy poco de dinero. Otro dice, no, en realidad, yo no tomé dos bebidas, yo tomé solamente un agua, entonces no quiero pagar eso. Entonces, como que el enfoque a atacar problemas entre nosotros es muy distinto. Entonces, suponer que existe uno universal que además se lo vamos a enchufar a otro ente que ni siquiera es humano es súper ingenuo. Entonces, las reglas en general que uno ocupa, hay un conjunto de reglas detrás, lo que pasa es que no soy capaz de traducirlo en forma algorítmica para que una máquina lo implemente directamente. ¿cierto? Entonces, ese conjunto de instrucciones depende de cómo yo veo el mundo. Un humano, siempre que se le presenta a un tablero de ajedrez, siempre sabe qué hacer. A veces bien, a veces mal, pero siempre tiene una idea de qué hacer. Pero no tiene una lista de 10 a la 43 instrucciones porque en nuestra cabeza no cabe esa cantidad de instrucciones. Entonces, la forma en que atacamos el problema no es esa. Hay otro conjunto de reglas, entonces, no sabemos cuál es. Pero lo que podemos hacer es desarrollar estas reglas para la arquitectura particular que tiene la máquina. O sea, no, porque el conjunto de reglas lo que uno está haciendo es observar el mundo con todos los sesgos que tiene uno y todo el enfoque a la realidad que hemos desarrollado de nuestra experiencia particular y tratar de enchufarlo en una máquina. Entonces, lo que uno puede hacer es hacer que la máquina explore el mundo con distintas políticas de asimilar la realidad y desarrollar reglas para esa visión del mundo en particular. Y eso le vamos a llamar aprendizaje de máquinas. O sea, no vamos a alcanzar la inteligencia artificial entregándole el programa a la máquina, sino que vamos a hacer un programa muy básico para que la máquina construya ese programa programas. En particular, una máquina puede escribir 10 a la 43 instrucciones mucho más rápido que toda la humanidad programando a mano. Entonces, y esto también sigue un poco la forma en que los humanos aprendemos. nosotros aprendemos a andar en bicicleta, a jugar fútbol, incluso a escribir una carta mediante consejos de nuestros pares y prueba y error. Y eso es un aspecto súper importante. Entonces, como que nosotros recibimos los lineamientos generales para resolver problemas, pero en la práctica resolviendo problemas se aprende a resolver problemas. Nadie aprende a manejar solamente leyendo un libro. ¿Cierto? Entonces, igual que el caso anterior, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cierto? Entonces, lo bueno es que la capacidad de la máquina pareciese ser ilimitada. O sea, porque si la capacidad de la máquina para resolver el problema está solamente limitada por el hardware que está usando la máquina y el hardware va creciendo, 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 bueno, en algún punto vamos a, en teoría, resolver cualquier problema. ¿Cierto? Si tenemos el punto de vista de que todos los problemas se pueden resolver de esta forma, de esta forma algorítmica. Ahora, estos no les llamamos sistemas en regla porque nosotros no entregamos las reglas específicas sino que entregamos un contexto de aprendizaje y la máquina desarrolla sus reglas. Pero finalmente hay un conjunto de reglas. Igual hay un conjunto de reglas que está desarrollado por la máquina para la realidad de la máquina, si quieren. Entonces, si después uno quiere ver estas reglas a ver cómo la máquina juega ajedrez, es muy difícil interpretar qué hace la máquina. O sea, yo puedo ir a la lista de instrucciones de la máquina y ver la posición número, no sé, mil millones tres. Ah, aquí efectivamente mueve el peón de la posición tanto, tanto, pero no tengo idea por qué hace eso. Entonces, es como que estuviéramos construyendo un programa entre mil científicos y de repente las reglas que empiezan a formarse no son interpretables para un científico. Entonces, empieza a haber un enjambre de criterios, mezcla, composición de criterios que no hace evidente la forma en la que la máquina está operando para un humano. Eso es una desventaja de este método, pero bueno, uno podría pensar, siendo un optimista de la inteligencia artificial, que hay una forma de resolución de ese problema que está más allá de la cognición humana. Y lo que estamos haciendo es construir máquinas que puedan ir más allá del entendimiento humano. Entonces, uno también puede aprender de esto, si es que logra simplificar estos criterios. Entonces, veamos el mismo ejemplo del ajedrez si uno ahora lo programa usando aprendizaje de máquina. Este programa que está acá, les digo un spoiler, no funcionaría. Porque es muy simple, pero para términos ilustrativos funciona. Entonces, en vez de programar las 10 a las 43 instrucciones, uno puede hacer un programa tan simple como este, un arbolito. Y en este árbol, yo le digo a la máquina, si conoces la posición en la que estás del tablero, perdón, si no conoces la posición en la que estás del tablero, entonces mueve cualquier pieza para cualquier parte. No tienes conocimiento de nada del juego en esta posición. Ahora, por el contrario, si conoces la configuración del tablero, ve tu libro de registro de todas las veces que has jugado en el pasado y ve si la última vez que viste este tablero, si ganaste en ese juego, haz lo mismo que hiciste esa vez en ese tablero. Y si perdiste, bueno, entonces cualquier cosa menos lo que hiciste sabes, porque terminaste perdiendo. es una forma súper rudimentaria de jugar porque no tiene memoria además. No planea futuro, no simula juegos, que es lo que realmente hacen estos juegos. pero el programa para este... Entonces, bueno, se puede modificar poniendo más cosas, poniendo alguna variable de estado que se llama que si voy perdiendo o no. Uno puede ser arriesgado si es que estoy lejos de perder o ser menos arriesgado si es que mi red está en peligro. ¿Cierto? Entonces, pero bueno, sería modificar este código. Pero este código tiene 11 líneas. ¿No? O sea, tiene 10 a la 1 líneas, no 10 a la 43 líneas. ¿Vale? Ahora, yo lo que tengo que hacer con este código es hacer que la máquina juegue sola. Juegue sola, juegue sola y construye este librito donde para cada posición dice qué hacer. ¿Cierto? Entonces, el producto de este... de este software es el software que yo estaba buscando originalmente. Ahora, para construir esto seguramente la máquina tiene que jugar millones de veces. ¿Cierto? Entonces, ¿contra quién juega la máquina? Ninguno de nosotros puede jugar un millón de veces. Bueno, juega con otra máquina que tiene el mismo programa y ellos pueden jugar millones de veces en un día. Así se construye el librito de reglas. Entonces, quiero ir un poco... ser un poco más técnico ahora de cómo construimos estas reglas y quiero poner dos ejemplos que son relativamente simples. El primero es extraer algún conocimiento de estos datos que tengo acá. Esto representa la cantidad de alumnos en la Universidad de Chile entre los años 2006 y 2013. esta es la figura que ocupo en mi curso y cuando la hice estaba trazada solo dos años. Ahora está trazada cinco años. La vamos a actualizar. Bueno, uno podría generar un modelo matemático para entender cómo es la evolución de alumnos de la Universidad de Chile en el tiempo. Uno podría mirar al país, cómo crece el país, cuál es el Producto Interno Bruto, cuál es la tasa de natalidad, un montón de cosas y derivar un modelo fenomenológico o basado en primeros principios para esta cantidad y predecir cuánta es la cantidad de alumnos que entran a la Universidad de Chile estudiando la realidad del país. Sería un ejercicio súper ambicioso. Otra cosa que uno puede hacer es ver los datos y tratar de entender cómo van creciendo en el tiempo esta cantidad de alumnos. Entonces, para explicar estos datos yo necesito buscar en un lugar donde haya explicaciones o representaciones de la realidad. si quieren. Entonces, yo quiero una representación del mundo si quieren y eso es lo más ambicioso que explique estos ocho datos que vi. Entonces, ¿dónde están esas representaciones? ¿dónde están esas explicaciones? Yo tengo una bolsa de explicaciones y voy a sacar una explicación y voy a mirar esta explicación de esos datos? No. Tomo otra de esos datos menos. Hasta que encuentro una explicación de esos datos. Ahora, ¿qué creen que pueden ser esas explicaciones? Porque esto como que ha sido un poco filosófica la charla hasta ahora. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo realmente hacemos que el auto conduzca solo? ¿Cierto? No es difícil. Bueno, esas representaciones de la realidad son objetos matemáticos. Entonces, lo que podemos hacer es ir a buscar posibles objetos matemáticos o funciones en este caso que expliquen estos datos. voy a mirar ahora el conjunto de todas las líneas y quiero encontrar la línea de todas las funciones matemáticas voy a solamente mirar las líneas y dentro de esas líneas voy a elegir la línea que mejor explica esto. Aquí tengo algunas líneas uno podría decir bueno, de estas líneas hay alguna que explica mejor mis datos y voy a tomar cierto criterio. Bajo el criterio que tomo esa es la línea que mejor explica mis datos. Entonces veo que está más o menos cercana a los datos reales desde el 2006 hasta el 2013 y después me sigue dando valores 2014 2015 entonces yo podría decir bueno, el 2014 creo que van a entrar 42 mil alumnos porque es más o menos la tendencia y por detrás no hice ningún ejercicio de los que les mencioné anteriormente que requiere realmente conocer la dinámica del país en un aspecto súper amplio ¿cierto? Ahora, ¿cómo elijo esa línea? Bueno, hay un montón de criterios un criterio que es muy usado es el hacer que esas distancias que están en verde sean lo más pequeña posible entonces vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo estos datos que veo acá la primera la primera figura esto está en el sentido de las agujas del reloj la figura superior izquierda es la primera la que no tiene ninguna línea estos datos son la cantidad de pasajeros en una aerolínea hay 144 datos es la cantidad de pasajeros mensual en un periodo de 12 años entonces hay 144 números y vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a asumir que el día de hoy es la muestra como 116 creo que están coloreados en verde y vamos a suponer que esos son datos pasados y queremos aprender de estos datos cómo evoluciona la cantidad de pasajeros en el tiempo y de la línea punteada hacia la derecha o sea los puntos rojos va a ser nuestros datos de control si quieren con eso vamos a validar si lo que aprendimos de los datos verdes era cierto entonces vamos a avanzar hacia la derecha después a la izquierda abajo esquina inferior izquierda y después a la esquina inferior derecha entonces yo les dije que estamos buscando posibles explicaciones para estos fenómenos en un conjunto de explicaciones que en este caso son funciones matemáticas y vamos a elegir una clase de funciones matemáticas que es delimitada y después vamos a empezar a agrandarla a agrandarla a ver si hace sentido entonces el subconjunto como más básico que podemos usar es el primero que son puras curvas son polinomios en este caso de grado 3 y yo grafico candidatos que son las líneas delgadas grises y veo cuál de todos ellos cuál de todas estas líneas me da un buen ajuste con el criterio que les mencioné antes entonces la línea sólida negra un poco más gruesa que va por el medio es la que mejor ajusta entonces uno podría decir en realidad estos datos tienen una oscilación porque la cantidad de pasajeros que viaja cada año tiene una componente periódica porque la gente en verano viaja más hay vacaciones ¿cierto? y bueno digo ok entonces voy a considerar posibles explicaciones que tienen una tendencia creciente que es polinomial pero además hay una perturbación que es periódica eso me lleva al segundo caso que es la esquina inferior izquierda en donde hay una componente oscilatoria que funciona bien al comienzo en los verdes pero después en los rojos como que hay algunas desviaciones ¿cierto? entonces lo que me doy cuenta es que sí en tendencia este número va creciendo va oscilando un poco pero además esa oscilación como que tampoco tiene una amplitud constante como que se va agrandando bueno entonces voy a considerar un conjunto un poco más grande en donde hay una tendencia que es suave que es la polinomial hay una estructura que es periódica pero además esa oscilación empieza cada vez a crecer y ese es el tercer modelo y si ven los errores están ahí arriba creo que son 62 no sé si lo alcanzan a ver 37 30 entonces ¿hasta dónde llegó? ¿hasta dónde llegó? uno podría decir hay algunos puntos rojos ahí puntos verdes por abajo que no están bien 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 expresados o bien explicados por esta explicación bueno entonces seguramente el conjunto de explicaciones no era lo suficientemente flexible ¿cierto? entonces ¿para qué hago este ejercicio? que puede sonar un poco básico pero lo que quiero decir es que más allá de toda la concepción filosófica del aprendizaje de las máquinas nosotros necesitamos aterrizar y expresarla en un lenguaje que podamos controlar y ese lenguaje son las matemáticas entonces finalmente uno yo no sé cómo aprender entonces yo reemplazo el problema de aprender por otro que conozco y en este caso es buscar en un conjunto de funciones que técnicamente es optimización uno aprende optimizando uno define un el aprendizaje se ataca de la siguiente forma uno define un conjunto de criterios y a cada criterio se le asigna una bondad entonces yo voy a hacer una búsqueda de estos criterios por el que tenga mejor bondad y eso se puede describir en términos específicos y se puede resolver en un computador y esa es la forma que las máquinas aprenden finalmente en la práctica ahora en la práctica los modelos no son tan simples como los que acabo de mostrar uno en general no sabe si son polinomios si son senos cosenos si son exponenciales que es lo que yo usé en el ejemplo anterior sino que son concatenaciones de funciones muy básicas concatenaciones muy profundas y ancha no sé si han escuchado últimamente el concepto de deep learning deep learning es componer funciones básicas consigo mismo muchas veces para construir expresiones que son muy muy flexibles mientras más flexible es la expresión más difícil es la búsqueda porque es más grande este espacio entonces los modelos que se usan para este tipo de problemas por ejemplo reconocer fotografías tengo una fotografía y quiero saber si esta persona es mujer hombre o si o por ejemplo ustedes podrían poner una cámara acá seguramente lo tienen no sé que reconozca ustedes entrando al edificio y le abra o no la puerta si es que trabajan en ese edificio eso se hace de esta forma y así uno puede empezar en la parte más técnica a entretenerse y construir funciones cada vez cada vez más complejas entonces el grueso del área de aprendizaje de máquinas que es donde yo trabajo se preocupa de esto de diseñar modelos matemáticos para resolver este tipo de problemas pero además ajustarlos de forma eficiente entonces partí contándoles sobre los tipos de inteligencia y después de cómo perdón definiendo la inteligencia artificial mediante la la haciendo la salvedad de los tipos de inteligencia que podamos tener ¿cierto? y después hablamos de cómo alcanzar la inteligencia artificial débil ¿cierto? que es a través del aprendizaje de máquina entonces dejamos de lado un poco la inteligencia artificial fuerte porque la discusión de la inteligencia artificial fuerte es un poco más filosófica ¿cierto? es si podemos replicar un proceso cognitivo nos enfocamos un poco en la técnica que es la inteligencia artificial débil ¿cierto? entonces si bien uno podría pensar que la inteligencia artificial débil no es la inteligencia fundamental que los románticos buscan en la creación sintética de la inteligencia la que realmente nos puede afectar socialmente es la inteligencia artificial débil ¿cierto? o sea que una máquina encerrada en un laboratorio tenga un proceso cognitivo no afecta al grueso por ejemplo de la clase trabajadora que si puede tener su realidad afectada por el desarrollo de la inteligencia débil no porque la inteligencia débil tenga procesos cognitivos sino porque es más barata para hacer el mismo trabajo ¿cierto? simplemente por eso entonces en la línea del desarrollo de la inteligencia artificial débil ¿qué problemas podemos tener? voy a anunciar tres problemas y los vamos a discutir brevemente el primero es el si puede existir total reemplazo humano usando inteligencia artificial débil la pregunta es bien general entonces hay muchas formas de atacarla nosotros creamos un experimento mental en el cual concluimos que no es posible por dos razones les voy a poner un ejemplo supongamos en una fábrica se decide reemplazar al trabajador que hace la labor más básica en la fábrica se llama la fábrica ideal este experimento puede ser en una industria donde se construyen automóviles o se eligen frutas no sé pero el trabajo más básico va a ser reemplazado entonces la persona que antes no sé atornillaba las ruedas por ejemplo ya no va a ser una persona va a ser una máquina va a funcionar bien se va a elegir la máquina correcta luego de esta persona en la escala de la fábrica hay un encargado que es el encargado de reemplazo de las máquinas la máquina se puede echar a perder la máquina necesita mantención hay nuevas máquinas en el mercado que son más baratas ocupan menos corriente hacen más rápido no requieren mantención no sé entonces tiene que haber un criterio para el reemplazo tiene que haber en que decida cuándo va a ser reemplazada la máquina que reemplazó al humano inicialmente entonces uno podría decir bueno es una tarea súper técnica esa decidir cuándo se cambia la máquina hay un yo que soy ingeniero eléctrico hay un área de prevención de fallas que se dedica completamente a esto cuándo reemplazar una maquinaria entonces uno podría decir bueno voy a reemplazar a él voy a reemplazar al que decide cuándo reemplazar a la máquina más básica y uno puede decir bueno este este ente también se puede reemplazar y así puede ir al infinito arriba entonces uno podría decir bueno entonces ¿puedo reemplazar a todos en la fábrica infinitamente? hay una razón técnica porque esto no se puede o sea no existen infinitas máquinas uno no podría porque además estoy no estoy no estoy no estoy reemplazando las las labores específicas de todos los humanos en la en la fábrica estoy como creando más roles del reemplazo del reemplazo que originalmente no estaban entonces la fábrica se empezaría a llenar y a llenar de máquinas de forma innecesaria y en algún punto ya no ya no va a seguir los los este concepto ya no va a seguir los criterios básicos del reemplazo que es costos por ejemplo ¿cierto? esa es la primera razón la segunda razón es un poco más conceptual por la cual no se puede ejercitar un completo reemplazo que es que en algún punto la motivación para correr esta fábrica es humana o sea esta fábrica es porque inicialmente al dueño de la fábrica le encantan los autos o necesita alimentar a su familia entonces necesita producir dinero y esas máquinas que están reemplazando todo el cuerpo la fuerza de trabajo la industria no tienen esas motivaciones porque esas motivaciones son inherentemente humanas incluso si logramos desarrollar entes extremadamente inteligentes son inteligentes en un sentido que no es inteligente humano y no tiene las necesidades humanas entonces la máquina no va a necesitar alimentar a su familia y si es que y si es que la máquina estuviera tan evolucionada que tiene maquinitas y la necesita alimentar con energía el deseo humano de tener una fábrica nunca va a poder ser reemplazado por la máquina la máquina no hay nada que puede hacer que me deje satisfecho a mí si yo quiero tener una fábrica de auto entonces en la práctica y de forma un poco más fundamental como que es un poco usando inteligencia artificial débil como que este ejemplo como que da mucho para pensar en si realmente nos podrían reemplazar las máquinas en un contexto tan específico como esto ahora uno podría decir bueno no es necesario que reemplacen toda la fábrica pero lo que sí es posible es que nos reemplacen de forma no total pero parcial que igual nos va a afectar entonces uno podría decir sí es cierto es cierto y esto ya está pasando ¿cierto? esto es un ejemplo un poco básico los que puse acá o sea están los call centers están los meseros automatizados está el shopping está ahí que está más o menos reemplazado ya con toda la compra online en supermercado y esto es los robots de servicios que esa máquina es una máquina para aspirar entonces lo que lo que lo que uno debería el camino que uno debería seguir en esta línea es un poco el de recibir esta tecnología como con con una visión optimista y decir realmente a ver ¿cómo puedo beneficiarme de estos avances básicamente? es lo que quiero decir entonces la revolución de que las máquinas tomen nuestros trabajos es mucho más lenta de 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 los ritmos que tenemos actualmente de de educación y de empleabilidad ¿cierto? entonces para el momento en el que esté completamente automatizado los call center o la o la compra en supermercado bueno entonces no va a existir la motivación para incluirse en incluir trabajadores humanos en estas posiciones en primer lugar ¿cierto? o sea no es que de la noche a la mañana por ejemplo todos los contadores van a quedar sin trabajo ¿cierto? es que progresivamente como cada vez se necesitan menos contadores la gente seguramente no va a estudiar contabilidad y va a pasar lo mismo con mucho con muchos con muchos trabajos no es algo de la noche a la mañana ahora este desarrollo de tecnología no solo va dejando obsoleta algunas actividades sino que va creando otras también y como es un proceso lento más lento de la formación de un académico perdón de un profesional podemos adaptarnos y convivir con ellos también ¿cierto? y hay otra pregunta que quiero mencionar es si las máquinas pueden o no tomar sus propias decisiones y volverse contra nosotros esto que es como lo más apocalíptico no sé si les les suena algo esa imagen no sé si saben que una Uber que es la aplicación de para compartir auto está desarrollando un automóvil autónomo y hizo unas pruebas creo que fue en Los Ángeles y atropellaron a un peatón entonces uno podría decir si las máquinas son malas atropellan gente ¿cierto? entonces pero la responsabilidad bueno hay un área del derecho de la inteligencia artificial y otras tecnologías que estudia esto o sea estudia quién es el responsable ¿cierto? pero el consejo que uno se tiene que llevar de esto es que las máquinas en el estado en que están ahora o sea estamos hablando del estado de inteligencia artificial débil si bien pueden ser muy hábiles en tareas específicas al no tener estos procesos cognitivos claramente les falta aún una propiedad clave de la inteligencia humana que es formar instituciones que es estar de acuerdo con entidades abstractas por ejemplo el concepto de dinero es un concepto que nosotros inventamos ¿cierto? y las máquinas no lo pueden replicar todavía entonces como las máquinas no pueden tener esta como imaginación colectiva para estar de acuerdo en ciertas normas solamente se rigen por su código y de acuerdo a ese código que hablamos como generarlo ¿cierto? de acuerdo a ese código las máquinas no se equivocan las máquinas funcionan bajo principio físico a no ser que venga un shock de electricidad y se queme una parte y claro un brazo robótico no funciona ¿cierto? pero las máquinas siguen un conjunto de reglas entonces es responsabilidad nuestra dejar máquinas sueltas por ahí si los códigos que estamos generando fueron aprendidos entre ellos y no entendemos qué hacen ¿cierto? si de la misma forma que yo enseño una máquina a jugar ajedrez con el algoritmo que les mostré y la máquina sabe jugar ajedrez y yo no tengo idea cómo juega ajedrez y la dejo jugando ajedrez no importa ¿cierto? no le va a hacer daño a nadie pero si yo construyo un auto que aprende a andar solo y no sé qué hace no lo voy a soltar en la calle ¿cierto? entonces este tipo de cosas uno las puede atribuir a que hay un vacío un poco no sé bueno claramente en todas estas cosas puede haber un vacío legal porque son cosas que avanzan muy rápido pero el consejo es como no podemos dejar estos entes que no son tan inteligentes como creemos que son porque funcionaron bien en un laboratorio y dan la responsabilidad y eso no va solo al auto sino no podemos dejar que las máquinas tomen decisiones clave si nosotros no tenemos seguridad de cómo con qué criterio van a operar y quiero cerrar con una con una visión que es un poco personal ¿cierto? que en qué estado estamos ahora del desarrollo de la inteligencia artificial no entendemos muy bien cómo aprendemos nosotros menos entendemos cómo están aprendiendo las máquinas ¿cierto? sin embargo estamos usando estas máquinas pseudo inteligentes estamos usando estas aplicaciones para reconocer voz estamos usando Waze para llegar a nuestros trabajos ¿cierto? entonces sin descubrir completamente lo que está pasando detrás lo estamos usando ¿cierto? y al parecer la forma en que funcionan estas máquinas inteligentes es de una manera un poco alternativa a la forma en que nosotros resolvemos problemas ¿cierto? uno podría pensar en el desarrollo de máquinas voladoras ¿cierto? al comienzo el hombre trató de emular la forma en que los pájaros vuelan que es agitando alas y no lo logró ¿cierto? no lo logró al nivel que conocemos ahora las máquinas que vuelan usó otro concepto usó propulsión y una máquina que es capaz de planear ¿cierto? entonces es otro concepto para resolver el mismo problema ¿cierto? con la definición inicial eso podría ser como un vuelo sintético ¿cierto? es un vuelo con un principio que es distinto al vuelo natural no hay agitación de alas ¿cierto? pero igual funciona igual vuela y da lo mismo me lleva de un lugar a otro por el aire es lo que necesito entonces el desarrollo de esta inteligencia parece llevar parece ser similar ¿cierto? va por un track paralelo y cumple los requerimientos que nos estamos imponiendo ¿cierto? pero al no saber cómo realmente está funcionando estas cosas que estamos creando estamos en una etapa que es como la que los humanos antiguos tenían con el fuego ¿cierto? usaban fuego generaban fuego manipulaban el fuego y con el fuego avanzó la sociedad de la época ¿cierto? llegamos a construir maquinaria pudimos cocinar nosotros cocinando pudimos evolucionar nuestro cerebro creció pero no teníamos idea de cuál era la química que estaba por detrás del fuego lo que no quiere decir que en miles de años esto permitió avanzar a la sociedad entonces uno podría considerar que la inteligencia artificial está un poco en este estado ¿cierto? la usamos estamos apoyándonos en ella para avanzar nuestra sociedad pero no sabemos bien qué pasa lo que no quiere decir que nos podamos beneficiar de ella y usarla en forma responsable y bueno ¿cómo llegamos ahora a la inteligencia artificial fuerte? ¿cierto? no sé no creo que nadie sepa tampoco ¿cierto? una forma podría ser replicar un cerebro humano molécula a molécula ¿cierto? si tuviéramos una máquina que saca un escáner y replica un cerebro exactamente igual tomando una postura super funcionalista o sea si yo me clono sería exactamente el mismo tomaría las mismas decisiones ¿cierto? pero claramente no es la forma sería un plagio indiscriminado ¿cierto? para los que quieren hacer inteligencia entonces bueno es una pregunta un poco filosófica yo creo que va muy de la mano de cómo va avanzando la sociedad y lentamente empezamos a depender de distintos objetos del teléfono del auto ya nadie maneja manual todos manejan automático yo a pesar de que voy todos los días al mismo lugar y he ido durante años del mismo lugar al mismo lugar todos los días igual pongo Waze en la mañana no porque no se va por donde irme pero creo que me va a tirar por un lugar mejor si es que hay un taco o algo así entonces como que esta dependencia como que es mucho más importante de que es más importante si la comparamos con la efectiva existencia de procesos inteligentes dentro de estos objetos ¿cierto? es más nuestra relación con ellos la que es interesante y esto así concluyo muchas gracias gracias